¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1057. Nakamas, como veis, estamos en un setup pues bastante diferente, ¿no? El setup donde suelo hacer los directos, pero bueno, en este caso no podía grabar en mi casa debido a unas obras y demás que había y con todo el ruido y toda la pesca, pues bueno, pues me he venido aquí aprovechando que tengo la oportunidad de poder grabar en otro setup como es este de los directos, pues aquí estamos, ¿de acuerdo? Pero bueno, no vamos a enrollarnos, Nakamas, porque tenemos un capítulo por delante muy polémico, ¿no? Donde ha habido de todo, pero de todo, literalmente de todo. Ha habido humor, momentos emotivos, algún momento así un poco como de misterio, ¿no? De que dan a entender de que puede haber un pequeño y corto Wano 2.0 y sobre todo donde ha habido una decepción para muchos. Para otra gente pues habrá alegrado y demás y otra gente pues no, pues ha sido un poco de decepción, entre los cuales me incluyo. Pero bueno, Nakamas, antes de empezar con la review en cuestión, comentaros lo de siempre, ¿no? Que ya sabéis que sois bienvenidos a suscribiros al canal del Tito Quinto, ¿de acuerdo? Tanto en YouTube como en Twitch, el cual... La falta de costumbre de la cámara en Twitch, que es este de aquí, 5 Emperador, pero en YouTube, aquí en el canal en el que estéis viendo esto, vuestro canal de One Piece de confianza y pronto de más animes. Me encantaría pediros, Nakamas, que vayáis ahí abajo y le deis al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo, tanto pues con el contenido de One Piece como con los que se vienen más adelante, ¿de acuerdo? Y bueno, Nakamas, no vamos a enrollarnos más y vamos a ir al grano de arroz, de arena, de pus y de lo que quieras porque la verdad que se viene un capítulo con muchas curvas, ¿vale? Y es que el capítulo da comienzo, bueno, con un poco lo menos importante como tal del capítulo y es básicamente con el señor actualmente nuevo profesor de Wano, ¿vale? Se ha quitado a la mujer serpiente esta que adoctrinaba a los chavales diciendo que si Oden, no sé qué, era malo, que si Orochi era Jesucristo y mató a Oden, no sé qué, bueno, pues todo eso limpieza, ha entrado la verdad en Wano y el profesor empieza a contar un poquito pues todo, ¿no? Cómo los vainas rojas después de 20 años llegaron a Wano, no sé qué y un poquito pues toda la historia que actualmente hemos vivido. Pero no tarda mucho Oda en darnos la sorpresa bastante, sorpresa negativa, ¿no? Cuando en One Piece hay unas sorpresas suelen ser cosas buenas. En este caso para algunos lo habrá sido, para otros ha sido un poco decepcionante la verdad. Y bueno, básicamente es que van directos al grano y Yamato nos revela que no va a ir con los mugiwaras. Por lo menos, por el momento, ¿vale? Y esta ya es la primera de las pistas que vamos a ir viendo de que efectivamente Oda tiene pensado tiene pensado mover un poquito los hilos más adelante todavía con Wano, ¿vale? Y vemos pues que tanto Momonosuke como Kinemon, que son los dos que están acompañando actualmente a Yamato están bastante molestos porque incluso del propio Yamato se han despedido pero de ellos dos no. Entonces, pues bueno, van tirando hacia el puerto, ¿vale? Hacia donde se encuentran Luffy, Low y Kid, pues de mala hostia, ¿no? Diciendo, joder, es que en cuanto les vea nos han despedido del Shogun, no sé qué, qué falta de respeto, se van a enterar, ya pueden dar una buena explicación. Momonosuke diciendo, buah, es que les voy a morder y no sé qué. O sea, vamos, que parece aquí que se les ha olvidado todo lo que ha hecho Luffy por ellos, ¿no? Y con un Kinemon llorando en la azotea hace 40 capítulos diciendo, Ay, Luffy, por favor, ponte la presión de Wada a tus espaldas porque nosotros no somos capaces de derrotar a Kaido. Pues bueno, pues básicamente todo esto se les ha olvidado, ¿vale? Y como no han dicho hasta luego Kinemon y Momonosuke, pues nada, pues ahora quieren matarlos. Aquí de repente vamos a ver algo curioso en el manga y es que es algo que Oda no suele hacer y es algo muy común del anime, ¿no? Que es reciclar imágenes, ¿vale? Pues para alargar un capítulo. En este caso es bastante peculiar porque Oda lo ha hecho con las situaciones en las que Momo se le veía como a pasa de Yorika a valiente, ¿no? O sea, se han visto como dos páginas enteras de viñetas prácticamente de cómo va evolucionando con el momento de cuando Kanjuro se lleva preso a Momo, cuando Momonosuke le dice a Kaido que él se llama Kozuki Momonosuke, bla, 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 bla. Vale, tras esto seguimos teniendo ahí a Momo y a Kinemon echando fuego por la boca, ¿vale? Y vamos al puerto Tokage en Udon donde se encuentran efectivamente los tres supernovas con sus tripulaciones y con Lowe diciendo algo bastante interesante y es que a partir de ahora se paran sus caminos y son enemigos y que en cuanto se vuelvan a ver pues que cuidado, que pueden tener un duelo a muerte y esto a mí me sorprende bastante porque esto da a entender que Lowe en principio no va a tener una especie de alianza de una manera u otra con Luffy de que va recolectando Poneglyph y tal como decía pues porque la verdad que le veo bastante sentido pues no, Nakamas, pues a partir de ahora vuelven a ser enemigos y a tomar por culo, ¿cómo será Lowe capaz de descubrir la verdad del siglo vacío y de los D sin Nico Robin? Pues bueno, oye, pues yo que sé, él lo descubrirá o sea, dará cuenta él solito de que necesita de Nico Robin pero bueno, por lo visto a partir de ahora vuelven a ser enemigos los tres y de repente se oye un ¡Oigan! un grito, ¿vale? un grito que resulta que es Momonosuke que ya ha llegado al puerto se desconvierte de dragón, es decir, se vuelve humano y se tira encima de Luffy que parece que aquí que le va a decir tres cositas que le va a zurrar y no sé qué y bueno, cambia la cosa parecía efectivamente pues que iba a haber bronca de Momonosuke de cómo no te despides, no sé qué y tal y de repente vemos una cara preciosa preciosa, a ver, entiéndase preciosa porque está llorando a más no poder Momonosuke pero a mí me parece preciosa en el sentido de que es un lloro tan sincero y tan bonito y que dice tanto de la relación entre Momo y los Mugiwaras que me parece muy bonito y pues básicamente le está pidiendo que por favor que no se vayan que esta aventura con ellos le ha unido un montón los lazos y que ahora el hecho de que se vayan se va a sentir desprotegido y solo, ¿vale? entonces bueno, pues tras muchos ruegos y ruegos y ruegos obviamente los Mugiwaras no se van a quedar y entonces Luffy dice Usopp y Usopp le tira algo, le tira algo como una capa, ¿no? vemos que se la da a Momo Momo se queda así como WTF, ¿vale? y resulta que no es una capa sino que es la bandera de los Mugiwara y aquí es cuando, bueno, acá es cuando, bueno, bueno, bueno madre mía Luffy modo papucho ya vuelve a asomar una vez, ¿vale? y es que Luffy le da la bandera de los Mugiwara a Momo para que la cuelgue por Wano haciendo así que cada vez que alguien entre a Wano vea la bandera de los Mugiwaras y tenga en cuenta que Wano es territorio protegido por la tripulación de los Mugiwara Nakamas, Luffy se nos hace mayor una vez más esas imágenes que teníamos de la isla Jojin, ¿no? donde estaba la bandera de Big Mom ondeando presuntamente siendo territorio la isla Jojin de la Yonko y demás y que si Shanks por un lado que si Kurohige por otro no sé qué pues Nakamas eso que era de mayores eso que era de los Yonko o algo de no sé qué Luffy ya lo ha hecho, ¿vale? segundo territorio a nombre de Luffy el primero es la isla Jojin la cual Luffy no lo nombró su territorio voluntariamente sino que fue el propio Rey Neptuno quien dijo cambiemos de bandera ¡pa! y puso la de Luffy y actualmente Wano también tiene esta bandera ¿esto qué quiere decir? que ya son dos Nakamas las banderas que ondean de los Mugiwaras por el mundo y son dos que no están en cualquier sitio están en isla Jojin paso puro y necesario para todo pirata para ir al nuevo mundo y además ubicación de Poseidon arma ancestral y Wano país más importante casi seguro del nuevo mundo y sobre todo donde reside otra arma ancestral Plutón todavía durmiendo pero ahí está residiendo es decir dos armas ancestrales de una manera u otra ya están en manos de Luffy a partir de ahí empieza ya la despedida y bueno pues básicamente Luffy le dice a Yamato que le deja a Momo en sus manos no sé qué que se esfuerce al máximo y Momo se promete a sí mismo y a los Mugiwaras también y a nosotros obviamente que algún día superará a Oden y Nakamas esa promesa va a ser cierta y para que sea cierta no sé qué cojones hará pero mirad dónde está Oden para nosotros ¿vale? o sea Oden es Jesucristo para los fans de One Piece pues Momo no sé el qué pero algo hará algo con Plutón con Zunisha con la guerra final algo enorme tiene que hacer para que sea capaz de superar a a Kozuki Oden actualmente es el sueño y el objetivo de Momo no Suke y ya sabemos que en One Piece los buenos por norma general acabarán cumpliendo sus sueños Momo Nakamas como quien dice acaba de empezar su papel de verdad ¿vale? todo lo que hemos visto hasta ahora de Momo era un calentamiento y a partir de ahora como dijeron hace unos capítulos el narrador la leyenda de el gran Shogun de Wano acaba de empezar vale Nakamas ahora entramos en un momento de bastante humor ¿de acuerdo? un humor bueno pues para mí el mejor humor de todo One Piece ¿vale? hay cosas de humor de Zoro se pierde Nami con el dinero Chopper que es un reno y no sé qué y no sé cuál vale cosas muy graciosas ¿no? pero es que a mí el pique que tienen Keith Luffy y Lou hasta el punto de intentar limar lo más máximo posible la muerte solo por no sentirse inferior o tan siquiera igual a los otros dos ese pique me parece maravilloso ¿vale? aquí para cerrar Wano lo vuelven a hacer ¿vale? y estas son las cosas que me gustan del cierre que ha tenido Wano todo esto la polémica de Yamato y demás la vamos a hablar después ¿vale? y es que Keith dice así que vais a ir por un puerto con su ascensor no sé qué como los cobardes ¿no? digno de unos perdedores como vosotros pues bueno pues hay unas caras que veréis por aquí Nakamas de Lou y Luffy que dicen como que cobardes ¿vale? o sea cobard de tu puta madre que bueno acto seguido la siguiente imagen ya es bueno pues los tres lanzándose o sea lanzándose por la cascada por la que habían subido la cual querían evitar porque era peligrosa y porque sabían que había otro acceso para salir de Wano pues no pues toma por la cascada los tres porque aquí los tres tienen una polla más grande que el canabo de Kaido además es bastante gracioso porque claro Jinbe es el timonel ¿no? y Nami la naveganta o sea es decir entre estos dos pues salen de Wano pues Luffy dice Jinbe tomo yo el timonel o sea el timón vamos que básicamente que Jinbe es o sea que a Luffy se la suda polla es tener al mejor timonel de todo el mundo de One Piece y a una de las mejores navegantes del mundo se la suda tres cojones o sea Luffy ala por ahí por la cascada ahora entra entra en juego una cosa que es bastante hostia bastante cañera porque es bastante no sé no sé cómo catalogarlo un poco nazi ¿vale? es un poco nazi un poco heavy ¿vale? porque volvemos al profesor del principio del capítulo que está contando la historia de Wano la historia real de Wano y demás y entran ya en materia con Hiyori y la muerte de Orochi ¿no? explican cómo Orochi presuntamente murió pero luego resulta que estaba vivo no sé qué y ya la última de sus cabezas cuando estaba muriendo de verdad que estaba ardiendo de fuego y que Denjiro le cortó la cabeza dijo que la ira del clan Kurosumi estaría durante décadas y décadas atormentando el país de Wano a partir de ahora y no sé qué eso yo creo que no yo creo que yo creo ahora en lo personal me imagino que será un poco como discurso de rabia de odio y demás pero claro esto si hubiera sido del revés y fuera Toki por ejemplo quien dice que dentro de 20 años no sé qué no sé cuál todo el mundo le creemos ¿no? entonces ¿por qué no habría que creer a Orochi? ¿no? que de una manera u otra haya algo por ahí de un Kurosumi que puede estar por ahí fuera del país de Wano ¿vale? que pueda dar problemas ya sea con Plutón o con lo que sea o sea imaginaros un yo que sé un Shebek Kurosumi o un personaje random Kurosumi el famoso tío de la portada de Crocus en los cabos gemelos pues ahora que resulta que es un Kurosumi y la va a liar Petunia por ahí por Wano bueno no lo creo ¿no? pero bueno por si acaso me gusta haceros el apunte porque creo que puede ser bastante interesante de verdad os digo esas palabras de Kurosumi Orochi aún así bueno pues en principio eso debería quedarse como un discurso de odio y hasta ahí de rabia y todo ¿no? y de repente aparece Hiyori que es lo que cuenta el profesor este ¿vale? y le dice que el mejor es que esto es muy nazi esto es muy heavy ¿vale? haciendo un poco referencia a que el mejor oden es el que está hervido ¿no? la frase de la frase de Kozuki Oden cambia oden por Kurosumi y hervido por ardido por quemado ¿no? y le suelta el mejor Kurosumi es el que está ardido a tomar por culo y se queda tan a gusto pero tan a gusto se queda ¿eh? y bueno la verdad que o sea a ver os lo he explicado rápidamente y un poco family friendly ¿no? pero quiero decir si vais al capítulo y lo leéis está más desglosado está mejor explicado y demás y vais a ver que lo dice con rabia mientras Orochi se quema o sea es muy heavy y ahora Nakamas ya vamos entrando a la recta final del capítulo donde da la real sensación de que Wano está siendo cerrado y de realmente un capítulo que se siente que da satisfacción ¿vale? voy a leerlo literalmente como lo pone aquí en la traducción ¿vale? porque creo que es bastante tiene que ser bastante literal mientras tanto para meteros un poco en contexto se pondrán por aquí imágenes y demás ¿vale? pero bueno vemos pues eso pues a Momonosuke con los demás vainas rojas y demás diciendo esta es la historia de cómo unos famosos guerreros consiguieron volver a hacer florecer su gloria llegó el momento de tomar un descanso nos veremos en otra ocasión hasta pronto y Nakamas se cierra el telón de Wano de los actos y posiblemente también el arco Nakamas en el siguiente capítulo ya no vamos a estar en Wano no sabemos quién nos viene por delante si la isla Hachinosu si Low the Stars si Sphinx si sea lo que sea pueden venir mil mierdas diferentes lo que sí que sabemos Nakamas es que los Muigwaras han salido de Wano y Oda ha literalmente cerrado el telón del último acto de Wano es decir hasta aquí ha llegado Wano 1.0 porque tiene toda la pinta por un par de cositas que va a haber 2.0 la primera de todas porque Luffy dijo que más adelante volverían y que si son fuertes que les daría igual llevarse a Kinemon a Momonosuke o a Yamato en el barco esto que quiere decir que aparte de que casi seguro hay una vuelta Yamato a la vuelta se volverá y esto es algo que yo quiero comentar porque sí que es verdad que ha sido muy excepcionante para muchos me incluyo entre ellos el hecho de de repente no tener a Yamato en la tripulación era algo que ya casi se daba por hecho algo que era obvio prácticamente para todo el mundo y de repente en el último capítulo ya en el cierre de Wano Yamato se raja y no primero que quiere viajar por Wano como hizo Kosuki Oden y luego ya después se uniría a la tripulación y eso y realmente es lo que hizo Oden con Roger y con Shiro Hige mejor dicho entonces bueno pues sí que se unirá más tarde tiene toda la pinta si ya no se une ahí sería ya decepción definitiva pero bueno aún así igual a mí no me ha jodido tanto porque me comí este spoiler de Yamato una semana antes de que fuera al capítulo entonces ya he ido al capítulo con eso sabiéndolo y entonces no me ha decepcionado tanto porque ya mi cerebro lo entendía ya sabía que pasaba eso y he podido disfrutar del resto del capítulo porque realmente para mí esa parte es la única mala del capítulo porque todo lo siguiente es buenísimo hay mucha comedia o sea se sale de Wano con el humor con el que entraron prácticamente Kid Luffy y Lou o sea pique absoluto se la suda la muerte todo para adelante hay epicidad y sobre todo a lo que me quiero referir con un capítulo satisfactorio a excepción de lo de Yamato repito es porque hay imágenes muy bonitas de todo el clan Kozuki junto como la de Momonosuke con los vainas rojas de fondo y demás y siento un poco como ese final de Full Metal Alchemist para los que lo habéis visto tranquilos no habrá spoiler donde es como que simplemente todo el mundo consigue un poco lo que quiere más o menos entre comillas y como un final suficiente o sea no es alucinante pero es lo que hacía falta para el final perfecto sin fumadas y sin nada raro pues a mí lo que siento es eso lo que siento es que ha sido un final bien quitándolo de Yamato repito es como que todo está en su sitio no ha habido excesivas florituras ni nada del estilo todo ha pasado bien ahora el clan Kozuki reanuda su aventura como clan legítimo de Wano y líderes principales no hay enemigos en principio en Wano y todo va bien y además sobre todo porque sabemos que va a haber un Wano 2.0 obviamente será más cortito no creo que sea tan largo como este pero entre lo que han dicho de que Luffy volverá y se podrá llevar a Yamato y no sé qué y lo que dice el narrador para cerrar el capítulo de nos veremos en otra ocasión hasta pronto eso a mí me huele a un hasta pronto y nos veremos pronto pues de de que vamos a volver a Wano ¿sabes? hay que abrir hay que abrir las fronteras hay que utilizar a Plutón o por lo menos descubrir a Plutón y muchas cosas entonces bueno es un capítulo que ya os digo Nakamas lo de Yamato me ha jodido no me ha decepcionado hasta el punto de hundir el capítulo a la miseria porque de verdad os digo es un cierre necesario y sencillo pero lo que hace falta no hace falta que el cierre sea literalmente de repente enfocando al Reverie o a la Marina o a no sé qué diciendo pues ahora vamos todos a Wano no hace falta tampoco Nakamas o sea el cierre ha sido literalmente el cierre del capítulo ha sido el cierre del telón de Wano Oda ha puesto un paréntesis justo al final de Wano y hasta el siguiente capítulo será la nueva aventura me imagino que todavía no llegarán a la nueva isla en el siguiente capítulo sino que habrá dos o tres capítulos de por medio y de hecho se pueden hacer capítulos muy interesantes porque mientras viajamos para dar la sensación de que el tiempo va avanzando en los Mugiwaras puede ser que por otros lados vayan sucediendo cosas y nos las expliquen ¿no? recompensas de los Mugiwaras que ha pasado con Sabo de manera definitiva con Vivi la muerte de Cobra yo que sé cositas interesantes ¿no? Monkey Dragon tal vez y otra cosa que quiero apostar que ya mucha gente por lo que he visto lo está comentando es el hecho Nakamas de que Carrot pueda ser Nakama otra vez es decir primero parecía que iba a serlo Carrot de repente se quita la posibilidad porque entra Yamato y ahora que se ha quitado Yamato cuidado con Carrot que esté infiltrada metida en un barril como hicieron sus maestros y no era Shinekomamushi en la tripulación de Roger cuidadito con eso Nakamas apúntenselo fuerte y en la frente porque huele a paralelismo exactamente igual que Yamato con Odin cuidadito con eso me imagino que eso lo veríamos en el siguiente capítulo es decir la semana que viene donde de repente pues están los movie wars en el barco tranquilamente y ¡sorpresa! ¡Hola! tenéis conejo y no es de comida no es de no es comida de emergencia ¿vale? soy la vigía y bueno Nakamas pues en principio hasta aquí llegaría la review del capítulo 1057 ya os digo creo que lo he dejado claro que a mí no me ha decep o sea me ha decepcionado perdón me ha decepcionado pero no tanto como realmente podrían haber sido otras cosas ¿no? un cierre menos satisfactorio de Wano un cierre que se quede abierto a cosas que igual no nos hubieran gustado ha habido temas que no se han tocado como las Smile dos opciones o ya se va a quedar así para siempre algo que sería turbio y oscuro en la historia de One Piece o que a la vuelta en Wano cuando Plutón Yamato y demás y tal y cual pues Chopper sea capaz de curarlo ¿no? Wano se ha dejado esas opciones abiertas pero eso no son opciones malas e insatisfactorias pienso yo lo único que sí mira lo único que sí que me ha dejado un poco mosca es lo de Kaido y Big Mom si realmente han muerto o no tiene toda la pinta de que sí por el hecho de que no parece que se vaya a ver nada más de ellos pero por si acaso hasta que no hayan pasado 100-150 capítulos no no estemos no descartemos que sigan vivos por ahí yo apunta que han muerto pero bueno lo ha dicho Nakamas hasta aquí llegaría la review del capítulo id ahí abajo Nakamas por favor si os ha gustado el vídeo y regálame un like esito y sobre todísimo suscribíos si todavía no lo estáis ¿de acuerdo? y nos vemos pronto con muchísimo más contenido en vídeos en directos y de todo así que os invito repito Nakamas a que me sigáis tanto aquí abajo suscribiéndose al canal como al canal de Twitch que lo tenéis aquí ¿vale? 5 emperador un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo